Bueno amigos y este es el centro de matriculación norte bicentenario como ven ahí Es decir que el sistema ahora de matriculación es muy diferente a como solía ser antes Tú hacías todo a ti mismo, o sea Bien mis amigos, hoy me ha tocado matricular la moto Luego de haber pasado la revisión técnica vehicular Que fue la semana pasada, me ha tocado para esta fecha 28 Y es aquí en el bicentenario Hay dos lugares únicos para matricular vehículos Que son el bicentenario y en Quitumpe Eso es para traspasos, cuando es matriculación porque tú eres el mismo dueño Y tienes que matricular por línea Ahí sí puedes escoger algunos centros de matriculación vehicular Pero en este caso me estaban preguntando también Que cómo había hecho yo la... Luego de haber pasado la revisión que cómo había hecho esto de matricular Le había hecho que había cogido un turno para matriculación Pero por traspaso de dominio que se llama así, ¿no? Y obviamente ahí tienes que coger un turno Así que... Ahorita me estoy dirigiendo a acá, ¿no? A donde me ha tocado, amigos Este es Enrique Turalde Por aquí queda el centro de matriculación Caballero, buenas tardes Este es el lugar para matricular también No, solo revisión tengo ¿Y cuál es matriculación bicentenario? En la calle anterior a esta O sea, más abajito Eso Ya le agradezco, amigo, gracias Bármela vueltica por aquí Este es solo revisión Claro, ahí dice solo revisión Solo revisión El bicentenario Y para matricular es Ahora me toca dar unas vueltas, amigos Para llegar, ¿por qué? ¿Cómo está, caballero? Buenas ¿Para matricular la moto? ¿Tiene turno? Sí Tengo el de las tres Ya, entonces tú tienes la moto Podrán andar Y ahí usted ingresa a pie Donde dice tránsito Tránsito Sí, porque no necesita la moto Para matricular Ah, ya, solo eso voy así, ¿no? Sí Ya, listo, eh Gracias Aquí está todo ocupado con las motos Me imagino que todas estas se van a matricular Aquí me imagino que voy a ponerla Es este, amigos Eh, el lugar donde toca matricular la moto Bueno, amigos Algo que no sabía es que Cuando es traspaso de dominio Hay que hacer Antes de ir a A matricular Es La toma de improntas Que lo hacen en esta carpa de aquí, ¿no? En este lugar de aquí Entonces Yo no sabía eso De allá Vine otra vez acá Y voy a ver Qué sucede aquí, amigos Pero esta es la toma de improntas Bueno, amigos Y este es el centro de matriculación Norte Bicentenario Como ven ahí Eh Aquí dice que te llaman A lo que te toca Por ejemplo, hay un señor que está aquí Desde la... Dos y cuarenta y cinco Pero todavía no ¿Tres? Ahí ya Dos y cuarenta y cinco Pero todavía no me llaman A media hora más No son puntuales, ¿no? No, una verga Pero si uno se atrasara Ahí sí, diga Bueno, amigos Es decir que el sistema ahora De matriculación Es muy diferente A como solía ser antes Eh Tú hacías todo A ti mismo O sea Eh En un mismo centro Hacías la toma de improntas Eh Y la matriculación Ahora es diferente ¿Por qué? Porque toca Toca esperar Eh Una barbaridad Eh Imagínate que ahorita Son las tres y algo Y recién están Eh Pasando los de las doce Los de la una Entonces como que Eso está muy diferente A como era antes Eh Y sin contar que la matriculación También es en línea, ¿no? A mí me tocó Traspaso Traspaso de dominio Y bueno Es Como ya les digo Diferente todo Hay muchas personas acá Eh El llamado Es muy lento Para la tensión Es muy lento Todo Y bueno Vamos a ver a qué hora Nos desocupamos amigos De aquí adentro Este centro de matriculación Bicentenario Bueno amigos Luego de Haber pasado Full Full horas Full tiempo Voy a haber pasado Full horas Full tiempo Recién me entregan Ya la matricula Y les cuento Eh Aparte de pensar Que ya había pagado todo Porque yo pensaba eso Pues nada Tocaba pagar Eh El traspaso A ver Ya les digo Que tocaba pagar A ver amigos Luego de todo esto Que ya hice Pagos Y pagos Y pagos Eh Tocaba pagar De la nueva especie Que son 7 dólares Que es por este papelito De aquí Miren Y el duplicado 22 dólares Bueno amigos Eso me he demorado aquí Una pregunta Para hacerle hacer así ¿Cuánto cuesta? 2 dólares ¿Queda así como esto? Sí Hágamele ya Venga Y bueno Toca ponerle esa amiquita Para que no se te No se quede feo Esto sí Lo voy a hacer En plasticar No sé Es revisión Porque es importante No tener este documento Aquí Eso voy a preguntar Si es necesario En plasticar esto O no Con todo y todo Amigos Pagué Con el servicio Del pago Que por suerte Fue aquí Por si acaso Vienen acá Al bicentenario Amigos Les mandan Hacer un pago Miren Ahí está El centro de matriculación Venganse en rectito Y aquí hay un pequeño Cyber Aquí te cobran todo Amigos Aquí Pueden realizar sus pagos Y ahí Y vuelven O sea Yo tranquilamente Si me iba al banco El pacífico Ya la matrícula Me tocaba Para otra Fecha Y ustedes saben Que las matrículas Están escasas Está difícil Coger matrículas Y ahí me ahorré Un montón Fue una pelea Entrar otra vez Y que me revisen Los papeles Pero bueno Lo logré Matriculé la moto Y eso Voy a ver Cómo me entrega Una pregunta Esto es en plástico O no También se le hace reducción Se hace reducción ¿Qué cuesta hacer eso? ¿Qué cuesta? En plástico Un dólar En mica Uno cincuenta ¿Cuál es mica? Esto Ajá Sí Hágamele en mica Ya Ya Eso Esto Miren Salió Pro Así Ya salió Con Con Esto Ya queda La matrícula Así ¿No? Miren Esta virita Ahí no es papel Nomás Ahorita Voy a hacer La reducción A la A la Como es Al Tenga Tenga Miren Tres Con Cincuenta Este El Vean Gracias Y bien Amigos Bueno Aquí Pueden hacer También Hacerle Plasticar O hacerle Poner Esta mica Y También Al certificado De revisión Vehicular Miren Ahí la andan a cargar En su En su billetera Cualquier cosa Tenga Así no pueden estar Eh Huyendo O Escapando De la De la revisión De los De los agentes De control De tránsito ¿No? Bueno amigos Vamos a ver A la A la motito Y por fin Se logró Matricular Ahora si El otro año Ya toca solo Matrícula Nada más Y eso Antes no se matriculaba En línea Pero ahora si Aquí ya se acabó Esto de De la toma De improntas Porque ya son Las ¿A qué hora Se ha salido? Déjenme ver Amigos Son las Tres Las cuatro Ya Hasta esta hora Tienden Y ahí Se acaba Bueno Bueno Vámonos Para la Casa Impuestos Toca pagar Impuestos Porque ahora Las motos Y los carros Han sacado Un impuesto Del municipio Que también Ahora toca Pagar Y díganme Ustedes ¿Qué hacen? ¿Qué hace El municipio? Bueno amigos Vámonos De aquí Ya Todo Mucho Por hoy Sorry A las personas Que les mandaron Así Porque Había Un caso De un joven Que Estaba Haciendo Traspaso De dominio También Y bueno Ahí le dijeron Que tenía Los valores Pendientes Que tenía Que también De una denuncia No sé Qué Ahí le sale Todo amigos Todo Lo que él Pensó Que ya tenía Todo listo Y pagado Acá le sale La denuncia Y todo Tiene que Tuvo que arreglar Eso Y obviamente Coger otro turno Por allá De la salida ¿No? Ok Vámonos Gente Ya es Todo Por hoy Ya está Matriculada Ya está Hecha La revisión Técnica Vehicular Ya está Matriculada Ya está En mi nombre Y todo Porque estaba No estaba Ni actualizada Cuando vine A revisar No constaba Ningún valor Porque no estaba Registrada Ni nada Ahora sí Que ya está Todo listo Vámonos Ven Ya está Gracias por ver el video.